¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas esta vez a mi canal. Hoy traigo para ustedes un tag que me nominó, yo creo que hace más o menos casi dos meses, Cris del canal Cris in the Sky. Entonces ella me taguió en el TMI tag, que es el Too Much Information o Demasiada Información. Bueno, ella me taguió y hasta ahora es que les voy haciendo, así que vamos a iniciar de una vez. Tengo esta camisa que la odio con toda mi alma, es una camisa manca tres cuartos, pero es de estas que son como muy anchas acá, bueno, en fin, la odio con el alma y pues nada, short. Sí, claro, por supuesto. Sí, yo creo que todos hemos pasado por eso. Según la cédula, 1.61. No les voy a decir porque a estos años no les interesa, pero ya ustedes saben que soy plus size y soy talla 16. Ninguno. Hace mucho tiempo, cuando estaba en el colegio, quise hacerme uno, pero... En Estados Unidos estuve viendo que algunas personas se consideraban pierces al tener abiertas las orejas, así que en este caso, pues obviamente contaría y además tuve un versín también en el obligo, así que también cuenta. El latero dice OTP, pero es algo como de cuál es tu pareja de ficción favorita y debo decir que definitivamente para mí. La pareja de ficción favorita es que hay como varias series que me gustan mucho, pero debo irme por Pretty Little Liars y serían todas las parejas de Pretty Little Liars. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El programa de televisión favorita definitivamente debe recibir Pretty Little Liars, True Blood, The Walking Dead, the Big Bang Fury, Two Born Girls. En fin, ¡En fin! Creo que no tengo ninguna banda favorita. La comida de la costa. La extraño mucho, extraño el bollo de yuca, el bollo de queso, la butifarra, el suero, el queso. Extraño muchas cosas de la costa. No sé que las pueda extrañar tanto, pero sí me hacen mucha falta. Creo que me iría con A War Alone de Lorde, que me gusta mucho esa canción, pero no es así como favorita, pero sí me gusta. Treinta. Soy signo acuario. Y es la honestidad, signo cita. Búscate una vida o algo así por el estilo. Algo como así, hay mucha gente sin vida, sobre todo en redes sociales, que se la pasa criticando a otras personas. Entonces, creo que deben buscarse una vida y creo que es la que más siempre tengo presente para decirse las... ¿Actor favorito? ¿Actor favorito? ¿Actor favorito? Yo creo que sería... Pues es que no es que porque sea el super guapo actor, pero siempre que es divino y es Alexander Skarger. El de Eric Northman de True Blood. 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 Pues es que no sé que sí me gusta mucho. El de Eric Northman de True Blood. Yo opto por la música fuerte. Soy bastante ruidosa. Por lo general, cuando estoy triste, cuando estoy molesta o cuando algo, opto por salir a la compra. las compras para mí es la mejor terapia por ahí una media hora más o menos bueno, como muchos sabrán pues obviamente yo trabajo desde casa entonces no es que tenga que estar lista a determinada hora o no es que tenga que tener un tiempo específico para estar lista pero yo creo que por ejemplo cuando me estoy así como alistando o de pronto puedo grabar o alguna cosa me tomo más o menos como media hora o una hora porque pues si voy a sentarme a grabar pues obviamente me tengo que maquillar me tengo que lavar y todas esas cosas pero por lo general es eso si no, si voy a estar de pronto haciendo otras cositas y no así como grabando y eso pues simplemente salir de la ducha y ponerme el primero que me encuentre no, 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 no que yo recuerde no sé no sé igual esos son no, esos son los temas de información el mal aliento ahora que ponerme a youtube pues fue más como un experimento tratar como de salir de mi zona de confort tratar de abrirme un poco más hacia las personas no ser como tan cerrada siempre he sido una persona de muy pocos amigos y la idea básicamente era como abrirme el mundo salir del mundo y decir yo existo y vengan amigos no mentira era como sí, como vencer un poco de esos de esas penas o de esos miedos que en algún momento fueron surgiendo porque yo siempre siempre cuando pequeña había sido como muy extrovertida ya luego con el tiempo como que más aburrida y no sé qué entonces y ya no era como tan sobresaliente y yo dije no pues hagamos el ejercicio con youtube y al final me quedó gustando estar acá con ustedes entonces creo que fue una buena experiencia miedos no tanto miedo como asco a las cucarachas creo que fue que me golpeó algo así nada, Katy es el diminutivo de nombre que es Katerine y pues Gámez es mi apellido el último libro que me estaba leyendo era el de Carolina se enamora de Federico Moucha no ninguno pero tengo uno por ahí que es como de una novela de ficción de hackers que nos dieron en el campus a mí me gustan ese tipo de novelas así todas de ficción no es que relacionadas con eso así que creo que ese es el que voy a pasar a leer creo que me vi el último capítulo de Pretty Little Lives que está buenísimo con mi mamá que me llamó por celular creo que con la última persona que me estaba escribiendo era con Polly por Twitter pues porque por celular ah ok sí mentira 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 ahorita les mandé un mensaje a Caro que es mi mejor amiga que vive en Bogotá porque lo estoy viendo que se comentara a like o que me hiciera por like y me aparece comida favorita y toda la comida es mi favorita pero mi más favorita 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 las pastas me muero hay muchos lugares que quiero visitar de hecho quiero viajar por todas partes así sea de mochilera si tenga que dormir uno está lo más de feo pero no me importa con tal de que esté en ese lugar pero aquel lugar quiero visitar así como que quiero ir rápido rápido y ya no sé todo el mundo quisiera pasarme por muchas ciudades y por muchos países pero ahorita no tengo así alguno como en México en el hotel marriott en un evento en todo el mismo mundo sana pacífico y antes estuve en el atelier de john artis tónico quizás con hulk y vampiros lo he puesto en mi twitter y en mi instagram y en todas partes me encantan y es todo creo que este fundial nos puso como a suspirar a todas las mujeres además de que nos gusta hacer el fútbol a muchas creo que nos puso a suspirar con los jugadores la última vez que fui insultada no no recuerdo cuando fue la última vez que fui insultada seguramente muchos me insultaran por detrás de mis espaldas o no me mencionaran directamente pero que me lo hayan dicho en mi cara no recuerdo cuando fue la última vez el pongo manzana verde sandía uva como esos sabores dulces ricos ninguno cuando era obviamente cuando estaba en el colegio posiblemente en las clases de música nos tocaba aprender a tocar algo hice pininos o hice ahí como intentos con guitarra triple y esas cosas lo mío era cantar entonces no nunca fui muy así de yo quiero tocar no siempre fui más de estar en el foro de cantar definitivamente debo decir que son los collares me encantan los collares desde largos hasta ahora estos que son los que últimamente estoy experimentando que son así como más pegados me encantan me gustan mucho los anillos hubo una época en que las pulseras eran lo mío pero ya después no tanto entonces me quedé con los collares y con los anillos aunque ahorita no tengo ninguno realmente ahorita no soy muy de practicar deportes realmente muy poco de hecho nada creo que sería la de el borrón el de Lorde y Lorde que ya les había comentado arriba de cual era pues como mi nación favorita que no es su favorita pero pues es como una que me gusta mucho que es esa pues no sé si se refiere como a algún programa pero si a eso se refiere diría que obviamente whatsapp porque pues no sé skype me molestamos mucho y todo también desde que subió hangout entonces me quedé con con whatsapp creo yo me encontré anoche con Pau y fuimos alrededor de un evento que había en el hotel de Mario así pues vendría obviamente las talladas así que mis talladas obviamente además de todos ustedes que espero que me respondan alguna si sea una pregunta en los comentarios taggeo a Vivian Gilro taggeo a Katy que les voy a dejar los links de los canales de ella abajo en la cajita de información voy a tallar también a Melisa a pesar de que esté un poquito desordenada y desordiente y desfuciada subiendo sus videos porque está demorando mucho y también voy a tallar a Constanza del canal Purpurina que es una divina 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 obviamente a Chris no la voy a tallar porque ella ya lo hizo pero sí le voy a dejar el link a su canal porque hace unos videos geniales de maquillaje tiene muchísimo talento y nada eso es todo por este video espero que hayan podido conocerme un poquito más si tienen alguna otra pregunta que de momento no les he contestado pues déjenmela en los comentarios y si está dentro de las cosas que se pueden contestar pues muy seguramente lo haré espero que nos veamos en una próxima ocasión gracias por todas las personas gracias por todo su apoyo gracias a todas las suscriptoras nuevas que tenemos por acá realmente es un placer tenerlas aquí recuerden que todas las protecciones que tengan me las pueden dejar en los comentarios también y no olviden visitar mi blog en www.catigames.com.co y ahora sí nos vemos en un próximo video chao chau